Bueno, estamos con tres bodegas, dos de Agrelo, una de Cafayate y una de Luján de Cuyo. Bodega Piateli que tiene en Agrelo y en Salta, produce vino de Mendoza, vino salteño. Estamos probando un Malbec salteño y un Malbec mendocino para encontrarle las diferencias entre las distintas provincias. Y después estamos con Bodega Duriguti que es una bodega de dos hermanos jóvenes que han implementado toda tecnología de punta, producen el vino aguijón de abeja y el vino Duriguti. Y una tercera marca, la Madrid, que la produce uno de los dos hermanos Duriguti. ¿Suelen presentarse así en este tipo de expos, recorrer un poco el país mostrando la calidad de los vinos? Sí, o sea, es un poco la idea de que la gente se acerque a todas estas bodegas que son bodegas nuevas, con alta tecnología y que no son bodegas masivas. ¿Usted piensa que la apertura, las exportaciones de nuestro país, que durante muchos años ha tenido, ¿abrió también un poco el mercado interno de vinos en nuestro país? Sí, creo que la gente aprendió a tomar un poco el vino. Hoy se consumen quizá menos litros, pero de mejor calidad. Argentina todavía no está dentro de los grandes exportadores de vino. Por ejemplo, Chile produce mucho menos litros que Argentina, pero exporta mucho más que Argentina. Bueno, en Argentina todavía nos falta un poco desarrollar el mercado externo. Pero bien, las bodegas, la mayoría está mandando vinos afuera, que están muy bien reconocidos. Cuando tenemos que ver la calidad de los vinos, sus diferencias, semejanzas, ¿en qué aspectos tenemos que fijarnos los consumidores, sobre todo, para poder detectar un buen vino? Es muy difícil la pregunta. Yo creo que el mejor vino es el que a vos te gusta. Pasa un poco por ahí. Después hay formas, distintas formas de elaborar el vino, que lo hacen al entendido de tomar vino, un poco mejor, un poco peor, pero hoy se están produciendo todos buenos vinos. O sea, el secreto de esto es calidad-precio. Pasa por ahí, nada más. En cuanto a la calidad de estos vinos que ustedes están presentando en el día de hoy, las bodegas, ¿qué característica de cada una de ellas podemos dar en particular? Bueno, en particular, Piateli son capitales americanos, norteamericanos, que están invirtiendo muy fuerte en la Argentina. Acaban de hacer una bodega en Salta, en la cual gastaron 12 millones de dólares, nada más. Es una bodega modelo para la gente que va a Cafayate, generalmente la va a ver. Y produce muy buenos vinos que está exportando, la mayoría se los está llevando a Estados Unidos. Hoy creo que está dentro de los terceros vinos que entran a Estados Unidos. Y Duributi es una bodega, ya te comenté, de chicos jóvenes, con mucho empuje, están haciendo muy buenos vinos y están entrando en el mercado externo. Habló algo de la tecnología puesta también al servicio de la producción. ¿De qué se trata específicamente? Sobre todo en el ejemplo de los chicos, digamos, jóvenes, bueno, que se abren al mercado. Y la tecnología se basa en muchísimas cosas, desde cómo recolectar las uvas en el momento de la cosecha. Hay uvas que se cosechan de noche para no tener que enfriarlas después artificialmente. Eso tiene un proceso que encarece porque hay que iluminar los viñedos. O sea, partiendo desde ahí hasta las piletas, los tanques que se usan, las barricas. Hay barricas de distintos precios. O sea, cuando hablamos de tecnología, hablamos de que se está cambiando y se está modernizando mucho el negocio del vino. Entonces hay que estar permanentemente ayornándose en cuanto a los implementos que uno tiene dentro de la bodega, ¿no? Sergio, bueno, para finalizar, ¿qué le parece este evento en particular y en nuestra ciudad de San Carlos? El evento me parece bárbaro. Realmente he ido a varios eventos, a muchos diría. Y calidad de gente, calidad del lugar, hasta ahora venimos bárbaros.